Con la paz en las montañas En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Con defectos y manías te amaré Con defectos y manías te amaré Te amaré Gracias por ver el video.